Buenas, buenas gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact, el día de hoy les hago una build bastante rápida, una build de minutos del nuevo personaje del Taibito Dendro del viajero y en este caso yo traigo a Lumine, así que me referiré como Lumine en algunas partes del video. Es una build, les digo, bastante rápida y que la verdad debo decir antes de comenzar que me ha sorprendido bastante el elemento Dendro, me ha sorprendido bastante esta Lumine, me ha gustado todo lo que estoy viendo, bueno, algunas cosas no tanto, pero me ha sorprendido bastante en este punto del juego. Ya más adelante veremos si es rentable subir al Taibito Dendro a la larga, pero de momento yo creo que sí vale la pena y más que nada porque ha buffado a ciertas personas que ciertas composiciones, por ejemplo con Kekin, viene bastante bien. Vamos a pasar a la build y en otro video en una build destructiva hablaremos a detalle de cada cosa, composiciones, rotaciones, pruebas y más cosas, pero ahorita es una build un tanto corta. Aquí quedamos de llevar en atributos, en arma, artefactos, constelación y talentos, ahorita veremos, pero comenzaremos de arriba hacia abajo, no perdón, de abajo hacia arriba, al revés. Talentos, deben de subir primero la ulti, después la elemental y al final el ataque normal, es un personaje sub DPS support, la ulti es lo que más inflige daño Dendro, lo que más aplica Dendro, así que es importante traerla con la ulti arriba. Yo lo tengo un poquito al revés porque conseguí otros talentos y lo dejé así, pero no, no lo hagan como yo, primero la ulti y después la habilidad elemental. Elemental es muy similar a la de Caella, simplemente un espadazo hacia adelante e inflige daño Dendro, que es lo que tiene de bueno, un cooldown de 8 segundos, bastante poquito, y si traen espada de sacrificio, pues 2, ¿no? 2 espadazos, 2 habilidades elementales en 8 segundos, pero no hace tampoco mucho daño, ni es la mejor aplicación Dendro. Después tenemos Dendromimesis, que es la ulti, esto hace que coloque una flor, un loto en el campo, que dura 12 segundos y aplica mucho Dendro en el área, esto viene muy bien. Después tiene algunas contras, energía elemental, 80 puntos de energía elemental a ulti, el coste más alto, tenemos que traer a Lumin independientemente de la build, con mucha recarga de energía. Después el cooldown de 20 segundos, igual es un punto negativo porque no podemos tener el perma ulti, pero a la vez no tanto porque hay una constelación que te añade 3 segundos a esto, y duraría 15 segundos la duración del loto luminoso, serían solamente 5 segundos de cooldown. Así que no está nada mal. Aquí, dependiendo del loto, si le aplicamos ciertos elementos, cambia o tiene un ataque diferente, por así llamarlo. Por ejemplo, con Hydro, aumenta el área del loto luminoso y el alcance de los ataques, esto viene muy bien, y he estado viendo composiciones de permafrost con lo que es Dendro, y la verdad no está nada mal. Electro aumenta la velocidad de ataque del loto luminoso, esto igual viene muy bien, ya que Electro de por sí es rápido, y ahora con esto aún más. Y por ejemplo, con Miki King, lo he puesto mucho prueba y me gusta bastante este efecto. Y Pyro para mí el peor, ya que tras un breve lapso de tiempo, el loto luminoso explota, y desaparece e inflige daño dentro en el área. Pero como ven, esto puede ser algo negativo, ya que a la larga pueden hacer menos daño, así que para mí la verdad esto no es muy bueno, y solamente puede sufrir un cambio elemental cada vez que lo pongamos. Para mí es mejor Hydro y Electro, pero ya veremos más adelante acerca de Pyro. Después, Talento Pasío, muy simple, este te da 60 puntos de maestría elemental, tienes 10 cargas y 6 puntos por cada carga. 60 puntos de maestría elemental, con lo que es la ulti, no está nada mal. Y después, esto igual, nos dice que tenemos que buildear a Lumine como que a maestría elemental, aquí nos indica esto, pero no tanto, ya ahorita veremos. Porque por cada punto de maestría elemental que tengamos, incrementa en un 0.15% el daño de la habilidad elemental, y en un 0.1% el daño de la ulti. Por cada 1.000 puntos de maestría elemental, sería 150 de daño de elemental, y 100% de la ulti. Pero siendo sinceros, traer 1.000 puntos de maestría es demasiado, ¿no? A lo mejor traemos 500, y por ejemplo, incrementaría en un 50% la ulti, y en un 75% la elemental. Yo creo que con probabilidad de daño crítico y ataque, incrementa mucho más el daño de la ulti y de la elemental, no tanto la maestría. Eso sería más que nada para reacciones. Ahora pasaremos a ver las constelaciones, y ya hablaremos de la build exacta que deben de llevar, o bueno, de una posible build. La segunda constelación, para mí es muy buena, aumenta en 3 segundos la duración del loto luminoso, ya lo comentamos antes. La 6, igual muy buena, ¿por qué? Porque al utilizar lo que es la ulti, obtienes un 12% de bono de daño de Endro, y al imbuirlo de cierto elemento, también obtienes un 12% del bono de daño elemental correspondiente. Eso está bastante bien, por ejemplo, traen a Kolei y a esta Lumine en el mismo equipo, 12% de bono de daño de Endro para cada una. Y traen, por ejemplo, una K King, y lo imbuyen de elemento Electro, 12% de Electro. Viene muy bien para ciertas composiciones y rotaciones. Por ejemplo, para dobles consonancias, viene muy bien lo que es este buffo. La 5, incrementa la ulti. La 3, la habilidad elemental. La 4, te da 30 puntos de maestría elemental. Esto creo que es la peor, te da muy poquito maestría elemental. Y la 1, te hace recuperar 3.5 puntos de energía elemental con la elemental. No es mucho, pero por ejemplo, si traen espada de sacrificio, incrementa en 7 puntos la energía elemental cada vez que utilicen la ulti. Bueno, aquí la utilizan dos veces, 7 puntos en total cada 8 segundos. No está nada mal, pero con espada de sacrificio. Ahora aquí en Artefactos. Para mí el mejor set es Recuerdos del Bosque, da daño de Endro más 15%, y aparte reduce la resistencia de Endro en un 30%. Está muy bien. ¿En qué caso no está tan bien? Cuando traen dos personajes de Endro, no deben de traer el mismo set con cada personaje. Es como Sombra Verde Esmeralda. Solamente con uno. Así que por ejemplo, si yo trajera a Lumine con Colei, tendría que ponerle a un personaje un set diferente, o bueno, al menos dos piezas diferentes. No lo mismo. Porque para qué queda esto de resistencia de Endro que se reduzca en un 30% en ambos personajes va a ser lo mismo. No se suma. Ahora, ¿qué otro set le pueden poner? Como les dije, Lumine lleva mucha recarga de energía. Bastante. Así que es rentable traer este set en Lumine, y aparte les va a dar más recarga, 20% extra. E incrementa la ulti como siempre. Ahora, dos y dos piezas. Pueden ser dos piezas de Recuerdos del Bosque para daño de Endro. Podrían ser igual dos de Nobleza, que les va a dar daño en la ulti. Que les digo, la ulti es lo que más daño hace, lo que viene mejor. Dos de Orquesta del Errante igual, muy bien, que les va a dar Maestría Elemental. Para mí son de las mejores opciones. Ya ustedes combinan como ustedes quieran. Ahora, ¿qué deben de traer ustedes aquí, en el set? ¿Qué deben de traer? Depende, si es build de Maestría, en los tres, Maestría. En Reloj, en Copa y en Tiara. Ahora, si es de Probabilidad y Daño Crítico, deben de traer como yo. Aquí ataque, aquí daño dentro. Yo traigo ataque porque no me ha salido. Y aquí, Probabilidad o Daño Crítico. Igual, si la build es un poquito más orientada, como les digo, a Probabilidad y Daño Crítico, igual no dejen la Maestría de lado. No la dejen de lado. Van a conseguir Maestría con los talentos pasivos. Pueden conseguir Maestría. Aquí, en las UB6, y que es inclusive Maestría, pueden conseguir en el arma. Y es cuestión de que ustedes vean, pero siempre traigan algo de Maestría. No lo dejen de lado, completamente. Ahora, aquí recomiendan traer Recarga de Energía, no importará build. Esto es cierto, pero siempre y cuando no traigan un arma de Recarga de Energía. Si traen un arma de Maestría, de Daño y de Probabilidad, pónganle aquí un reloj de Recarga. Si no, no se lo pongan, como yo. Yo traigo un arma de Recarga, así que no le pongan aquí otro reloj de Recarga, ya que van a traer Recarga de 250. Y con este set no renta tanto. Rentaría más con Emblema del Destino, con tanta Recarga. Subestadísticas. Si es Full Maestría, obviamente Maestría y Recarga de Energía. Y tal vez ataque, ¿no? Pero si es como yo la traigo, que es un poquito más híbrida, orientada por ahí a Daño Crítico, pónganle Daño, Probabilidad, Maestría, Recarga de Energía, Ataque y al final Defensa y Vida. Igual ataque ya es como de lo último. Ahora pasamos a ver las armas. Armas, armas de Recarga de Energía es de lo mejor. Pavonis es una muy buena opción, Recarga de Energía con la subestadística y también con la pasiva. Después es para el Sacrificio, lo que comentamos de la habilidad elemental del Reset. Y también la recarga que te da con la constelación número 1. Después tenemos la de Shenkyu. 5 estrellas, Hoja Afilada, Celestial, Recarga de Energía, igual bastante decente. Y aumenta la probabilidad crítica. Ahora, un arma de Maestría. Tenemos la de Kazuka. Muy buena opción. Creo que tenemos también una de 5 estrellas, que igual viene muy bien. Así que una de Maestría es una muy buena opción. Y ya después, una de Probabilidad o Daño, como puede ser Espada Negra, como podría ser Peñasco. Pero para mí es la última opción, ya que no lo orientaría tanto en eso. Aunque vaya la habilidad orientada a Daño Crítico y Probabilidad Crítica, no tanto. Yo prefiero Maestría o Recarga. Aquí es cuestión de ustedes. Les digo, si traen un arma de Maestría o de otra cosa que no sea Recarga, es un Reloj de Recarga. Si no, pongan un Reloj de Ataque o de Maestría si traen arma de Recarga. Atributos. Igual, muy simple. Yo traigo mucho ataque por lo que les comentaba. Traigo una Copa de Ataque en vez de Daño Dendro. Hay que corregir eso. Pero es cuestión de los Artefactos, ¿no? Es suerte. Probabilidad de Daño Crítico. 50, 100, cuando menos. Si se puede, 60, 120. Sería algo mejor. Recarga Energía. Lo más cercano a 200%. Sería lo mejor en esta Lumine, independientemente de la arma que traigan. Ya a lo mejor si traen lo que es el Set de Emblema del Destino, pueden traer más. Pueden traer 250, 280. Pero siempre y cuando traigan Emblema del Destino. 120, 130 de Recarga es muy poco. A lo mejor 150, 160. Ya sería lo mínimo siempre y cuando traigan supports con demasiada Recarga Energía. Pero si no, no. Intenten llevar lo más cercano a 200%. Aquí Daño Dendro. Y Maestría, no la descuiden. Lleven un poco, aunque sea yo traigo 120. Más los talentos pasivos y esto. Igual quiero llegar a 200% así de base. Y si es una build orientada a Maestría, pues enfóquense a Maestría. 500, 600, 800 puntos de Maestría. Dejen de lado probabilidad y daño crítico. Y también pónganle mucha Recarga Energía. Pero para mí esta es la mejor build de momento. Esta build que es un poquito más híbrida. Más orientada un poquito a probabilidad y daño. Pero siempre y cuando no descuidemos la Maestría Elemental. Para mí es la mejor build a día de hoy. Pero hay que seguir probando. Estamos muy pronto en una etapa muy temprana del elemento Dendro. Así que hay que seguir probando también a lo que es nuestro Tabibito. A Lumine. Así que más adelante que ya tengo un poquito más de información. Les traeré la build destructiva completa sobre el personaje. Y me gustaría que me dejen aquí en los comentarios. ¿Qué opinan de Lumine, de Aether, del viajero Dendro? Compartan su opinión aquí en los comentarios. Igual si tienen alguna recomendación acerca de la build o algo. Déjenlo aquí. Los estaré leyendo. Y si les ha gustado el video no duden en suscribirse y dejar su like. Ya que eso me apoya demasiado. También les dejo los enlaces a todas mis redes sociales en la descripción de este video. Y recuerden que tenemos directos de martes a domingo en la otra plataforma. En punto a las 6 pm hora Ciudad de México para que vayan a seguir. Y sin nada más que decir. Se despide todo de ustedes. Su amigo Dragnil. ¡Gracias! ¡Gracias!